Música Vas a ser una gran mujer Tu madre Soy Elena Tengo 25 años Y soy andaluza de Jaín Vamos, yo soy Más DVD que un hechillo Y valgo lo mismo Para un roto que para un descosillo ¿Y tú para qué vienes? Eh, para el casting Para la película De esta La de Torrente, la última que van a sacar ¿No? Arianna Lo siento No debí hacerlo Tienes que hablar conmigo Quiero ayudarte Pero no sé cómo hacerlo ¿Me quieres ayudar? Empieza por decirme ¿Quién coño es mi padre? Te he dicho mil veces Que no sé quién es Que no lo sabe ¡No me lo creo borracho! Arianna, relájate Y no me llames borracho Hace mil años que no piso un bar ¿Que me relaje? Estoy relajada ¿No lo ves? Tu padre Vino al pueblo A pasar un verano Con su Primo del Ferraya Primo de ese gilipollas ¿A dónde vas? ¡No me toques el coño, eh! Pues así ¿Pero a quién quieres engañar? No hay más, Arianna ¿Por qué se suicidó mi madre? ¿Pero cómo que no lo sabes? Abuelo Déjate de tonterías Y dime de una puta vez ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? Me toques Mírame Necesitas ayuda La misma que tuve mi madre No me hagas reír Siempre estuve a su lado Es complicado Lo que es complicado Es no tener padre ni madre Y tú no eres ninguna de esas dos cosas No me jodas No me hables así Te hablo como me da la gana Que hijo de mierda Yo creo que veo muy jóvenes A las dos No creo que no entenda el sexto mucho Hombre, no sé A mí Mi madre me ha dicho que me presente Que es mi representante Y entonces pues Yo vengo a probar ¿Pero tú sabes de qué va el papel? De Amparito Amparito Lástima por Dios Pues de ánimo, ¿eh? Suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!